Que me quiten los trapos de colores, que me quiten las fronteras, que me quiten las cadenas, que me den mi libertad. Que me den mi dignidad y no me hagan comulgar, con las piedras del molino y las que hay en el haitán. Quiero rehabilitar a mi pueblo, que añorando las cadenas y bote con su libertad. Quiero que no haya más gritos, que ingandezcan a la muerte, que encarcelen la verdad. Quiero montañas nevadas, sin ser bellezas al viento. Quiero un dios sin imperio, que se siente conmigo a pensar. Quiero como testigos de cargo a esas millones de víctimas, avallados por el pueblo en un juicio universal. Quiero rehabilitar a mi pueblo, que añorando las cadenas y bote con su libertad. Quiero que no haya más gritos, que engandezcan a las muertes, que encarcelen la verdad. Tan solo quiero una cosa, quiero que abras bien los ojos y descubras la verdad.